Francisco Francisco lleva por nombre, Nevares por apellido Es amigo de los hombres, por mucho reconocido Desde niño fue valiente, de eso con esto es testigo Minero de corazón y trailero por oficio Responsable en sus negocios, de palabra y decidido Esta es su historia señores, plasmada en este corrido Como olvidar aquel día, que aún lo tiene muy presente Le mataron a un hermano, le avisaron de repente Sin miedo y con valentía, se fue a enfrentar a la muerte Su madre lo detenía, pero él se rifó su suerte Porque lo que le podía, que no murió frente a frente Un saludo a toda la raza y con esto es como un corto rango De parte de su amigo el Pantera Negra, el compositor de la raza A la familia Nevares y en especialmente al señor Don Francisco Nevares Aquí está su corrido, ¡Ánimo! Hombres como Don Francisco, solo quedan unos cuantos Sus hermanos ya murieron, ya están en el campo santo Su esposa se adelantó, la ama y sigue recordando Pues él nunca se ha rajado, siempre ha sido un buen amigo Cuando ha enfrentado la muerte, con valencia la ha vencido Disculpen si no les cuento detalles de lo ocurrido Como olvidar aquel día, que aún lo tiene muy presente Le mataron a un hermano, le avisaron de repente Sin miedo y con valentía, se fue a enfrentar a la muerte Su madre lo detenía, pero él se rifó su suerte Porque lo que le podía, que no murió frente a frente